Ellos están en libertad de seguir haciendo toda su labor reaccionaria, porque se oponen a la Cuarta Transformación. Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Tellez, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala, hay tres, Santiago Krill, a lo mejor Lore de Mola, Carmen Aristegui, el presidente del PRI, ¿cómo se llama?, Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya, Claudio, Sociedad Civil. En fin, ya que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña, ya lo que está haciendo Cuadri, Lili Tellez, pues ya es porque se necesita tiempo.